...es colocar estas cuatro denuncias penales. ¿Alcalde, usted cree que de dónde viene esta situación? Que se aparezca este guedeo en estas condiciones, que se dé todo este escándalo, que se presente este documento que es delicado y que tendrá que responder usted con los abogados y con todo su personal, pero que es una situación compleja para usted y para la ciudad. Primero que todo, lo miro a la cara de usted, Daniel, usted me conoce. Y segundo, pues yo ya dejé claro frente a la pregunta que no voy a ahondar en el tema porque debo no vulnerar un proceso de investigación y que ojalá se pronuncie en las autoridades para el caso. Pero se me olvidó decir, estoy por firmar la denuncia, obviamente al Contralor Departamental y ya ustedes conocerán el tema y sobre eso sí me voy a pronunciar en su momento. El Contralor Departamental ha dicho que siente riesgos de su integridad y señaló incluso sectores de la Alcaldía como algunos de los fuentes de ese seguimiento que él dice sentir y ese hostigamiento que él dice sentir. Al respecto, ¿qué piensa el alcalde del municipio? No, primero que todo, por eso yo voy a colocar una denuncia que la daré a conocer en su momento y la daré a conocer que eso está entre hoy y mañana para el caso de las actuaciones del Contralor Departamental. Pero, para nadie es un secreto y quiero dejar el indicio es que no voy a dejar supuestos si me he sentido perseguido por la Contraloría Departamental con trazabilidad. Primero, ustedes conocen una auditoría que nos hicieron de la cual ustedes mismos lo entrevistaron algunos creo, me acuerdo aquí de Claudia y hubo una celeridad y una serie de situaciones o sea, ese es un antecedente que me siento perseguido por parte del señor Contralor donde hemos estado el tema de... después se retractó cuando sacó la esto manejó una rueda de prensa y él me dijo, sí, es que no es de este gobierno sino que viene atrás la situación pero él ya había sacado un procedimiento donde había mandado a la Procuraduría no estoy exacto el número como unos 17 disciplinarios como unos cuatro tipos de tipo penal pero después rápidamente manejó una rueda de prensa y dijo que los hallazgos que llaman ellos entonces yo sentí que no hubo una mano tendida ni justa ni objetiva en ese orden de ideas por eso yo pedí para un caso en especial por ejemplo el caso del terminal que interviniera la Contraloría Nacional para el otro tema y ya ustedes vieron que ellos intervinieron caso de los famosos contratos ya intervino la Contraloría Nacional que agradezco precisamente al medio que rápidamente dio a conocer el comunicado oficial de ellos la semana pasada creo que finalizando sábado domingo Alcalde, ¿tranquiliza que la Contraloría General de la República asuma esa competencia del proceso de la contratación de cooperación internacional y no la departamental y considera que se está extralimitando el Contralor? Yo ya lo manifesté Oscar si hay ciertas actuaciones que no comparto el Contralor Departamental y nos vamos a defender frente a eso y lo demás pues uno está para dar informes y responder a los entes que nos toquen Segundo, en el tema del orden nacional yo me he sentido muy cómodo en la Contraloría Nacional y hemos acompañado procesos como el tema de la planta me han acompañado que hoy hay resultados de eso Torres del Silencio y hay otro tema con la anterior Contraloría Departamental me apoyó la doctora Jané Holguín el tema del puesto de salud de Morichal y un tema de licencias de urbanismo erróneas y le devolvieron a planeación municipal un buen techo, mi gratitud enorme y así pero cuando uno ya ve que no hay objetividad como está sobre la mesa demostrado pues ya deja mucho que decir y vamos a actuar Le pregunto a Luis Eduardo Castro Alcalde y Luis Eduardo Castro Ciudadano ¿Usted tiene su conciencia tranquila alrededor de todos estos temas que se han venido discutiendo Alcalde? Los miro a todos incluyendo usted Martín mi conciencia está muy tranquila y agradezco a los ciudadanos que han creído en Luis Eduardo y en el equipo de la administración yo lo he dicho hay errores humanos pero estaremos para poner la cara pero no en estas condiciones como han manejado por eso mi tranquilidad está de trabajo y le agradezco esa excelente pregunta Martín A pesar de esas circunstancias su administración sigue lo vemos en el Consejo lo vemos aquí lo vemos en el tema de vivienda ¿Cómo le vemos en Bogotá con el lazo capital? Primero que todo hay muchísimo trabajo y en este año usted ha podido ver la agenda de hoy no hay que parar ¿y por qué parar? por el contrario la comunidad ha confiado en Luis Eduardo Castro y nos ha respaldado si ustedes hacen un barrido que sabemos siempre son los mismos con las mismas y es más muchos de ellos ya pasaron inclusive uno de ellos yo le recibí la administración y ahí tenemos mucha tela para cortar creo que algunos medios la han manejado el tema de los 33 mil el tema de contratar un sistema de información que giraron el 90% que no sirvió para nada y que no sirve para nada y obviamente el tema de los bicicarriles el tema de un arreglo en en la triada se contrató y así sucesivamente y hoy salen a manifestar ciertas situaciones otro tema para unos casos y para otros no el tema es que estamos están en contra de la legalización de los predios las cosas han sido claras los urbanizadores tienen que seguir comprometidos por dos años con sus clientes para poderles emanar la situación de servicios pero para el municipio hay que hacer una realidad hay un fallo del consejo de estado es que hay alguna gente que no nos informa y estuvieron en el cargo y no cumplieron eso pues yo llegué a cumplir un fallo del consejo de estado entre otras cosas segundo lo implementen el plan de desarrollo la facultad del consejo más un fallo pues obviamente y salen a atacar a distorsionar a desinformar este tipo de cosas pues ahí se van cayendo por su propio peso porque ustedes los medios y la ciudadanía no comen entero y la finito y ahí estamos para lo que necesiten el procurador dice que no es un tema político pero también hemos conocido que también se ha pronunciado Lenin Bustos que pues ahora se siente solo también frente al apoyo quizás del pacto histórico y de Colombia humana y ahora pues se ha conocido extraoficial de que sería quizás el negro Pérez el que le realice o le ayude en su campaña política ¿cree usted que de pronto ese pronunciamiento también tiene que ver con esas situaciones? pues mire Claudita yo por aquí vi al personaje que entrevistó al doctor Lenin Bustos entonces nos gustaría que él más bien que se hizo la impresión que es nuestro apreciado periodista Camilo entonces yo en eso no he reparado no me pongo a mirar toda la situación hoy dejo un claro pronunciamiento yo no me voy a poner en plan contestatario están en campaña ya los conocen ¿quién no conoce a Lenin Bustos? ¿cuál sido su estilo? yo que fui víctima en la campaña pasada de unos escenarios tan bajos que al final se descubrió el tema de los formularios los quemaron hicieron de todo eso y no ganaron las elecciones bueno